Daniela Castro impactó a los medios tras declarar sobre su amiga Angélica Rivera luego de que la ex primera dama anunciara su divorcio del expresidente Enrique Peña Nieto. Daniela Castro fue cuestionada por la prensa durante un homenaje al diseñador Mitzi en la Ciudad de México sobre Angélica Rivera, quien el pasado 9 de febrero dio a conocer su separación oficial de Peña Nieto. Aunque reafirmó que es una amiga íntima de la ex primera dama, la actriz reconoció que no ha hablado con ella, fíjate que no he hablado con ella pero, creo que está bien, no me corresponde hablar de ella. Sin embargo, mencionó que Angélica Rivera tiene todo lo necesario para salir adelante sin una pareja, sin dúdate. Puedo decir que Angélica es una gran mujer, gran esposa, gran madre, gran hija, gran amiga, es una mujer maravillosa. Al ser cuestionada sobre lo que opinaba de la supuesta infidelidad de Peña Nieto con la modelo Tania Ruiz, Daniela Castro fue muy tajante al mencionar que ese tema es muy delicado. No me corresponde responder estas preguntas, ese es solo asunto de ellos, sin embargo, expresó su entusiasmo por la intención de la ex primera dama de retomar su carrera artística, me alegro por ella, a la esperamos. En otro tema, Daniela Castro aprovechó para mencionar que decidió demandar a la tienda de ropa Sachs FIFHT Avenue luego de que el pasado 29 de septiembre la acusara de robo, delito que las autoridades de Texas desestimaron por falta de pruebas. El proceso contra la tienda sigue, sin embargo, es cuestión de los abogados, yo estoy enfocada a mi familia porque en cuanto entre a trabajar en algún proyecto saben que es de 24 por 24, aunque reconoció que fue uno de los momentos más difíciles en su vida. Daniela Castro mencionó que tuvo que usar su fortaleza para salir adelante, sí, afectó, sí me afectó, porque la verdad es que, en 30 años de carrera nunca había tenido un punto negro, y vivir una injusticia como la que viví, no. Fue sencillo, con información de Univision, Mundo Hispánico y el Imparcial Foto, quien, 20 minutos e Instagram, arroba Daniela Castro punto oficial. Anímate a, comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.